Se registró un aparatoso accidente vial sobre el periférico ecológico a la altura de la carretera federal a Tehuacán y Chachapa-Mozoc durante esta mañana. El conductor de una camioneta particular chocó contra el muro de contención y abandonó la unidad, presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol. Incluso al interior de la camioneta se observaban cervezas, botanas y botellas de agua mineral. El sitio fue abanderado por policías estatales. Más tarde la unidad fue retirada por personal de grúas. Marco o José Marcos fue sentenciado a 23 años de cárcel. Él está acusado penalmente de los delitos de homicidio calificado y lesiones. De acuerdo a las investigaciones, el 23 de junio de 2007, el hoy sentenciado golpeó con un mazo a su víctima, provocando que perdiera la vida. También Marco atacó al acompañante del hombre, causándole graves lesiones. Además de los 23 años de prisión, deberá pagar la reparación del daño moral y material. Tres personas detenidas por elementos de la Policía Estatal de Puebla y Policía Municipal de Tehuacán por presuntos narcomendudistas, tras tener en su posesión casi 80 mil pesos, cartuchos útiles, así como sustancias con apariencia de cristal y marihuana. Esta detención se obtuvo mientras los agentes realizaban su recorrido de seguridad por la colonia Ricardo Flores Magón, cuando detectaron a tres personas que estaban golpeando a dos hombres, por lo que se acercaron de inmediato. Ante el arribo de las autoridades, los agresores se intentaron escapar. Los implicados fueron identificados como Israel de 44 años, Alberto de 39 y Miguel de 48, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. Muere la periodista poblana Hilda Luisa Valdemar, una de las primeras mujeres locutoras de Puebla, quien dedicó 50 años de su vida al periodismo. Esta noticia la dio a conocer la familia de la periodista, sin embargo hasta el momento se desconoce la causa de su deceso. Luisa Valdemar fue diputada local y federal, además fue la fundadora de la Asociación de Mujeres Periodistas del Estado de Puebla e impulsora para la creación de la primera colonia para periodistas a nivel nacional, además de impulsar el desarrollo profesional. Víctor Ordóñez, Noti 13.